Numerología diaria. Hoy es un día universal número 5. Recuerda manejar tu agenda y tiempos con sabiduría. Esto te ayudará a reducir el estrés, aumentar tu productividad y alcanzar tus metas. La clave está en ser organizado, realista y flexible. Repitamos tres veces el siguiente número de Grabo Boy para organizar bien el trabajo. 7, 1, 9, 4, 1, 8, 7, 1, una vez más. 7, 1, 9, 4, 1, 8, 7, 1, la última. 7, 1, 9, 4, 1, 8, 7, 1, esta fue la numerología de hoy. Seguimos en conexión. Bendiciones y luz para tu día.